El 100 metros a la distancia, primer evento de la tarde, listos y están en competencia. Los participantes, Maestra arrancó con retraso, pelea adentro, está tomando el control del evento, temprano Mermelada ataca en el segundo, ahora pierde la segunda posición con Cartógrafo, que adelanta por dentro, Mermelada queda en el tercero, Maestra se coloca cuarto, el acorazado corre, quinto, sexto, Michael Sinana, cuando entran a la curva, Pelé sigue dominando, tres cuartos de cuerpo su ventaja, Cartógrafo le sigue presionando adentro en el segundo lugar, a cuerpo y medio, Mermelada avanza por fuera desde el tercero, para el cuarto lugar, están luchando adentro el acorazado y afuera Maestra, Pelé, cuando se acercan a la recta final con ventaja de cuerpo y medio, Mermelada avanza por fuera desde el segundo lugar, el acorazado se coloca en el tercero, faltan ahora 250 metros para la meta, Pelé sigue dominando, ventaja de cuerpo y cuarto, avanza afuera Mermelada y entre ambos ejemplares lo hace el acorazado, Pelé en los últimos 125 metros por cabeza, Mermelada ataca afuera en el centro, sigue avanzando el acorazado, Mermelada afuera, Pelé adentro el acorazado, ataca llegando a la meta, Mermelada por el pescuezo, la fotografía para la segunda posición, adentro Pelé y afuera o en el centro, el acorazado. Bueno y triunfa en este primer evento el número dos, Mermelada, la pupila del establo All Star, entrenada por José Roncino y en la silla, Nieves Rocío Gavidia. Segundo evento, listos y están en competencia, los participantes Chuchu Dino al frente con ventaja de cuerpo y medio, Tormenta ve adelanta adentro y se coloca en el segundo lugar, a cuerpo y medio para el tercero está Nononino, al medio cuerpo afuera, Field Dance está cuarto, Laundry Boy está quinto, la última posición para Comandante O, entran a la curva fuerte el ataque adentro de Tormenta ve en pareja ahora con Chuchu Dino en la lucha por el primer lugar, a cuatro cuerpos para el tercero está Nononino, a medio cuerpo afuera está colocándose Laundry Boy, se acercan a la recta final y Tormenta ve adentro, domina por medio cuerpo, Chuchu Dino afuera para la segunda posición, Laundry Boy a tres cuerpos y medio se coloca en el tercero, Nononino está cuarto, Tormenta ve en los últimos 150 metros con ventaja de un cuerpo, Chuchu Dino para el segundo lugar, Nononino adelanta desde el tercero, Tormenta ve en los últimos 50 metros, dos cuerpos al frente, Tormenta ve por dos cuerpos, el avance tardío de Nononino que llega a segundo, tercero quedó Laundry Boy, cuarto Chuchu Dino, quinto comandante o la última posición para Field Dance. Bueno mi gente, acabamos de disfrutar de una gran carrera aquí en el hipódromo quinto centenario y la victoria para Tormenta ve, el pupilo del establo Marifé entrenado por Erasmo Baez y en la silla el humilde Jimmy Jiménez, se llevan la segunda aquí en el quinto centenario marcando tiempo de 1-6, un quinto para la distancia. ¡Siempre! Y en acción los competidores con retraso Malquerido, en la primera parte de la carrera Consulor encabeza el pelotón, seguido adentro por Exótico, más adentro ataca Wurz Approval por fuera Malquerido, reponiéndose de una mala salida mientras que en la retaguardia está inevitable, pasaron el poste de los mil metros, hay lucha en la primera posición adentro Wurz Approval en el centro, Consulor afuera Malquerido corriendo a dos cuerpos en el cuarto lugar, Exótico sigue último, inevitable, restan 700 metros para que concluya la carrera, ya quedó sin espacio, Wurz Approval mientras Consulor sigue dominando por cabeza Malquerido, ataca desde el segundo, desde el tercero, también lo hace Exótico, Wurz Approval muy cerca en la batalla, en la cuarta posición, faltando 450 para el final, Exótico por fuera, pasa al frente y despega un cuerpo, Consulor adentro trata de regresar y en el tercero avanza Wurz Approval entrando a la recta de las decisiones, Consulor adentro, Exótico afuera, luchan por el primer lugar y Wurz Approval sigue intentándolo desde el tercero, 150 metros para el final, Consulor se defiende, ahora domina por cabeza, afuera ataque Exótico, Wurz Approval se sigue acercando, Consulor para el pescueso, Wurz Approval afuera, llegando a la meta, llegada no apta para Cardíacos, tremendo el final, parece Wurz Approval ante Consulor, pero la fotografía decide, tercero Exótico, Malquerido, cuarto cerrando el grupo inevitable. Bien, tremendo final en esta tercera y emocionante competencia de la tarde, llegada cerrada a la meta con el adentro del número 5 Consulor del Doña Bella, que entrenada a Hermán León y la monta de José Villalobos y afuera, Wurz Approval del Establo Wurz, entrenada por Héctor Breton, entrenado por Héctor Breton y la monta de José Francis Rojas. Está la repetición en la parte final, en braseo, ambos guinetes, pareció afuera el rusio del Establo Wurz. ¡Preparados! ¡Sí! ¡Están en competencia los participantes! Cadete tomando el control del evento adentro, Visa en arena, se coloca en el segundo lugar, Surf Face afuera está tercero, en el cuarto lugar corriendo adentro está San Elías, Cadete en el poste de los 800 metros con ventana de cuerpo y medio, Surf Face ataca afuera colocándose en el segundo lugar, Visa en arena, corre en el tercero, buscando el espacio, San Elías está cuarto, sigue dominando Cadete ahora por tres cuartos de cuerpo, la presión es fuerte afuera del par Surf Face, al pasar el poste de los 500 metros finales, la lucha por el primer lugar, Cadete adentro, afuera, Surf Face, Visa en arena, corre en el tercero, entrando a la recta final, sigue la lucha por el primer lugar con Cadete corriendo cerca de la valla, y Surf Face afuera, que ahora está pasando a dominar, cuando faltan 150 metros para la meta, viene afuera, Surf Face domina, tres cuartos de cuerpo al frente, Cadete reacciona de nuevo, están parejos en los últimos 50 metros, Cadete adentro, Surf Face afuera, llegando a la meta, Cadete por el pescuezo, Surf Face viene afuera para la segunda posición. Emocionante este cuarto evento aquí en el hipódromo quinto centenario, y parece adentro Cadete, tal como lo destacó el compañero José Luis Méndez en su narración, pupilo del establo Maralba, entrenado por Germán León, y en la silla José Luis Villalobos, afuera, Surf Face del travesía, Geraldo Paulino como entrenador, y en los controles, Carlos de León. Preparados para la salida, y están en competencia, los participantes del clásico día de San Valentín, Run, Cammy Run, tomando el control del evento, Diomambo se coloca en el segundo lugar, cerca de la valla, Relámpago Star, corre en el tercero, Bombardero, corre cuarto para la quinta posición, está afuera, Corintio, está sexto, January One, el último para All Good, se acercan al poste de los 1300 metros finales, y Run, Cammy Run, domina por dos cuerpos, Diomambo para el segundo lugar, a cinco cuerpos para el tercero, se coloca Corintius, a medio cuerpo adentro, Relámpago Star, corre en el cuarto lugar, a cinco cuerpos, Bombardero, está sexto a la cabeza, cerca de la valla, ahí está séptimo, January One, y a cuerpo y medio, All Good, corre en el último lugar, sigue dominando, Run, Cammy Run, cuando se acercan al poste de los 800 metros, con ventada de cinco cuerpos y medio, Diomambo, mantiene el segundo lugar, a dos cuerpos, Relámpago Star, para el tercero, a un cuerpo para el cuarto lugar, corre Corintius, entran a la última curva, y Run, Cammy Run, domina por tres cuerpos, Diomambo, se acerca ahora por fuera desde el segundo lugar, a cinco cuerpos, Relámpago Star continúa en el tercero, Run, Cammy Run, domina por tres, cuarto de cuerpo, Diomambo, la ataca por fuera, están entrando a la recta final, la ataca afuera, Diomambo, y pasa a dominar, lo que es un Cammy Run para el segundo, Bombardero, adentro está en el tercero, cuando faltan, 150 metros para la meta, Diomambo, con ventaja de tres cuerpos, Run, Cammy Run para la segunda posición, 50 metros para la meta, Diomambo con el control, la zona roga, Diomambo gana el clásico, Don Valentín por cuatro cuerpos y medio, a los finales, Bombardero, segundo, Run, Cammy Run, tercero, el cuarto lugar para January One, Bueno mi gente, el campeón está de regreso, Diomambo, el pupilo del establo Mariamne, entrenado por José Beltré, el toro lento, y en la silla, como en los viejos tiempos, la eterna sensación Héctor Hernández, jinete duro aquí en República Dominicana, lleva... Seguimos, suena el timbre, y en acción las competidoras, con retraso Avalon, en la primera parte de la carrera, Alexa Gabriela encabeza el pelotón, seguida adentro por Camila Alejandra, Sky de Límite está en el tercero, Champola corre en el cuarto, Avalon quinto y último, pasando el poste ahora de los mil metros, hay batalla por la primera posición, afuera Alexa Gabriela, adentro está Camila Alejandra, desde el tercero avanza Avalon, junto a Sky de Límite quedó último, Champola faltan ahora, 800 metros para el final, Avalon pasó al frente, y rápidamente despega tres cuerpos, sobre Sky de Límite, que ahora avanza desde el segundo lugar, Camila Alejandra está en el tercero, el cuarto de Champola, Alexa Gabriela quedó último, faltan 500 metros para que concluya la carrera, Avalon domina por cabeza, Sky de Límite afuera, viene con fuerza, y en los 400 finales, Sky de Límite está pasando al frente, entrando a la recta de las decisiones, Sky de Límite al frente por cuerpo y medio, Avalon adentro está en el segundo lugar, en el tercero Camila Alejandra, faltando ahora, 200 metros para el final, Sky de Límite se despega por tres cuerpos, Avalon continúa en el segundo, en los 150 finales, Sky de Límite firme hacia la victoria, y gana el sexto evento por dos cuerpos, Avalon llega segundo, tercero Camila Alejandra, cuarto para Champola, cerrando el grupo, Alexa Gabriela. La victoria en este sexto evento, para la pupila del Establo San Lázaro, Sky de Límite, la entrega de Cristian Pimentel y Carlos de León, en la silla, el tiempo de 1.21, hay tres quintos, 1.21, tres quintos, el tiempo para la distancia de los 1.300 metros, Sky de Límite cerró, como tercer candidato en la banca de primera, tercer candidato, 5 en 2, la proporción tendrá, dividendo mínimo de 70 pesos, cuando el evento sea declarado oficial, en la banca de segunda, fue también el tercer candidato, Sky de Límite, llega segundo el 3 Avalon, y el tercer candidato en la banca de la banca de la banca de la banca.